Si es que el cineasta Alfonso Rodríguez amenaza con golpear a Santiago Matías si se lo encuentra de frente, Villalona. Se doy mi ovillo. Estamos aquí, estamos aquí Camila. Dale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí pues viendo a este hombre que vuelve con su estilo, ¿verdad señor Alfonso Rodríguez? El cónsul dominicano en Los Ángeles, quien amenazó con golpear al empresario Santiago Matías si se lo encuentra de frente, al tiempo de asegurar que ni su equipo de seguridad impedirá que lo ataque. Vamos a ver la declaración. Bien señora, ahí pudieron ver en el panel en el que estaba Manolo Ozuna y Alfonso Rodríguez, en donde él se caracteriza por ser una persona sin media, tú sabes, open my media, sin poner la lengua, que se la canta a las hijas que lo graban en la vista en Tic Tac, imagínate esos personajes. Hemos visto muchísimas personas de este ámbito que tienen renombre en la palestra pública, en la comunicación, en el cine, etcétera, etcétera. Le han tirado duro a Santiago Matías a Lofoque, porque no comparten la misma creencia, el mismo estilo de trabajo, siempre hecho por ser él, por el tipo de persona. Pero es, repetiré cortamente la palabra de siempre, dicen eso, usted no le gusta una cosa, no la consuma. No, no, porque Alfonso le gusta, que a los focas la cantó el otro día, a los focas, a los focas la cantó el otro día, él no está criticando a los focas porque no le gusta el contenido, es que a los focas le dijo que donde está saliendo el dinero de Alfonso, es de la copilla del pueblo. Sí, tú sabes que a los focas empezó a atacar a Alfonso Rodríguez el otro día, porque dice que en los cineastas, en la ley de cine, disfrutan dos o tres, y Alfonso Rodríguez está ahí. Entonces hay un grupo que se la ponen difícil, ¿entiendes? Como es como un complot, como de gobierno, tú sabes. Entonces a los focas lo atacó por ahí, y ahí ha empezado esta pequeña guerra. Obviamente cuando a ti te dicen tus verdades y tú estás haciendo algo malo y a ti te dicen, usted está haciendo esto y usted lo sabe, y tú te quillas porque tú no quieres que digan lo que tú estás haciendo. Así como dice, ya lo fue que habló con toda la prueba, donde él dice que a muchos cineastas, personas que estudian el cine, se la ponen difícil cuando van a buscar un presupuesto en el gobierno, porque la ley de cine es para eso, la ley de cine es que te dan un presupuesto, para tú hacer una película. Entonces nada más la disfrutan dos o tres, y en esos dos o tres está Alfonso Rodríguez con uno de los cabecillas. Entonces Alfonso Rodríguez está hablando ahí pupú, porque él no sabe el negocio de la plataforma digital de hoy en día. Alfonso Rodríguez son de los tipos que se están en el grupito de esa gente bruta de aquí, de este país, que no han entendido que como lo tan grande que son estas plataformas digitales y lo mucho dinero que generan, no para comprarte un Ferrari, para comprarse en Madrid, ¿me entiendes? Generalmente a plataformas digitales, ellos están sorprendidos porque a los focos que se ha buscado a dos o tres pesos y vive bien, pero si ellos conocen a uno que le dicen al flaquito de México que viaja mucho, que lo vemos mucho en YouTube, que uno de los youtubers que más tiene. Ah, Luisito Comunica. Luisito Comunica. Si ellos topan con esos youtubers, que tiendan bien, que manejan mucho dinero, lo que pasa es que este país, desde la época de lo indígena, aquí todavía la gente vive como los indios, que las cosas pasen y ellos no lo creen. Pero Angel, oye, Angel, hay una cuestión aquí de fondo entre Alfonso Rodríguez y Alofoque, porque Alofoque no hace las cosas solo porque sí, él sabe que detrás Alofoque tiene una intención, un motivo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo entiendo es que Alofoque desde atrás está planeando hacer una productora de cine o algo, no sé, que tiene que ver con el cine, para él meterse al público dominicano y competir con las industrias, bueno, con los productores de cine aquí en República Dominicana. ¿Qué pasa? Que gente como Alfonso Rodríguez, que tú puedas tener... Que no le dan oportunidad a nadie, a Villalona, a di, lo que sea, Alofoque lo hace. Espérate, que esto es de una vez. Espérate. Habla la cosa clara. Los productos de este cine, de este país, bueno, el mismo Alfonso Rodríguez, desde mi punto de vista, no ha tenido necesidad de lucrarse de la ley de cine, porque Alfonso Rodríguez... Que no ha tenido necesidad a Villalona. Escúchame. Y es diplom... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Él es cineasta. No, pero ¿qué es lo que hay en otro país? Él es embajador. Ah, ahí. Cónsul, cónsul, cónsul. No ha tenido lucrarse, lo tienen atado embajador en otro país. Escúchame esto, escúchame ella. Alfonso Rodríguez, cuando, antes de la ley de cine, él hacía película y en esa película le daban dinero, ¿o no? Yo quiero que alguien me diga... Escucha ese post que hizo Santiago, porque tú veas todo lo que hay detrás de toda esa peliculita que... Pero el problema es que muchas de esas peliculitas que tú ves que aquí no venden, ¿verdad? Vamos a decir que no está aquí ya, pero son las películas que representan fuera del país y hacen ganar país en concursos internacionales de cine. ¿Tú ves? Esa es la vaina que la gente no ve, porque la gente se limita solamente a la película de Robertico, la película de detenimiento. Hay muchas peliculitas. Pero las películas de arte, ¿verdad? Que se hacen bonitas, son las películas que representan, aunque no generan taquillas. Y esas son las películas que dan apoyo a la ley de cine. Mira, yo por eso es que yo hablo, porque yo veo las cosas. Yo vi la vaina completa de Santiago Matías, donde él le explica. Santiago Matías se parecía de otro enfadur con todo su papel y toda la prueba ahí, explicando. Él le explica que aquí hay muchas películas con presupuesto grande que no han generado, ¿verdad? Lo que se ha acatado en el capital, ¿me entiendes? Y ahí es que está el desorden. Cuando tú coges un presupuesto demasiado amplio porque el gobierno te lo da, ¿me entiendes? Aprovechándote de eso y aprovechando que tú tienes poder, ¿me entiendes? Y sobre, o sea, hay corrupción dentro de la ley de cine. Eso fue lo que Santiago quiso decir, o sea, se sobrevalúan las cosas. Se aprueban unos tantos millones en películas y la película ni la nada, y nadie sabe de esa película salió ni nada y está bebando tres gatos al cine. Entonces eso fue lo que se hace Santiago con la prueba que él tenía, quiso decir, que se aprueban dos tantos millones por una película donde no se van a gastar esos millones, con actores que no le van a pagar tanto, y películas que no generan el rating, ¿me entiendes? Entonces ahí lo que se ve es sobrevaluado, que es lo mismo que se ve porque no podemos billarón a tapar eso con un dedo. Estamos en República Dominicana y cuando la gente está en el gobierno, se hacen ese tipo de corrupción en este país, tanto en las obras públicas como ustedes ven, que sobrevalúan las obras. Eso también pasa en la ley de cine. Se sobrevalúan las películas, pero el gobierno lo da, el dinero. Necesitamos tantos millones para una película y esa película no genera ni un porcentaje de lo que se gastó, porque es una película que se quedan, como dicen, en el ámbito popular urbano, en la calle, en la 42, se quedan 0,880, nadie vio nada. Eso es lo que estamos, por eso es que él taquillaba con Santiago Matías, porque él el otro día le dedicó un contenido con toda la prueba, hablando de todo eso. Se gastan tantos millones en ETA y generó esto. Entonces, los cineastas y los capitaleños, que no le están dando por ahí a nadie, se están quedando con todo, le cantaron su vida y por eso aquí está gritando, y Alfonso Rodríguez. Y que haga lo que quiera, y sabe a quién amenaza a Santiago porque se lo coge Chile. A mí un hombre me ofrece un trompón y yo voy allá mismo para que me lo deje. Yo, yo le, yo le, papá Dios, papá Dios tiene que darme una paciencia, mi papá Dios, dame paciencia, que yo estoy en estos medios, en estos medios aparecen mucho orgulloso, ¿me entiendes? Que no conocen a uno, ¿me entiendes? Yo lo que me quille, yo digo un hombre, yo voy allá para que me lo deje.